¡Horafotrillo! El guía del sur de Guerrero, desde el fondo de la sierra Traían dos rocas iguales, con las placas sobrepuestas Se dirigían hacia el norte, y así cruzar la frontera Eran cuatro nada más, para no hacer tanto ruido Y así poder despistar, a la tira en el camino Traían las llantas bien gordas, repletas de polvo fino En una venía Mauricio, y su colega Raquel En la otra venía Esmeralda, la acompañaba Miguel Escuchaban a potrillos, disfrutaban con placer Mauricio dice a Miguel, tú te me vas por delante Me vas limpiando el camino, para seguir adelante Allí vas tu celular, no se te olvide informarme Ya habían burlado el retén, que se puso en chilpancingo Los esperaban también, con un retén sorpresivo Pero como eran astutos, les repitieron lo mismo Pero el destino travieso, les hizo un giro a su suerte Porque en el cañón de lobos, los esperaba la muerte A Esmeralda y a Miguel, los atraparon los verdes Mauricio dice a Raquel, creo que ahora sí nos llevó Agarra tu metralleta, y jálale con valor Ahí empezó la masacre, muertos y polvo quedó Morena de hojazos negros Como mi suerte Como mi suerte Para que te acuerdes de mi morenita Cual de los dos amantes sufre más penas El que se va, o el que se queda El que se queda, se queda llorando Y el que se va, se va suspirando Sal palomita blanca, no seas ingrata Sal a escuchar, mi serenata La serenata del ser que te adora No bestes hombre, por tu alma llora No bestes hombre, por tu alma llora Y el que se queda, se queda llorando No pues si no El que se queda, se queda llorando No pues si no Dicen que no se sienten las despedidas Y el que te lo cuente que eso es mentira Mentira ingrata del ser que te adora Cuando se quiere hasta se llora Morena de ojos negros no seas ingrata Sale escuchar mi serenata La serenata del ser que te adora No ves que este hombre por tu alma llora Como la sabes que el viento de si vida Abren sus alas y se echan a volar Deje mi nido y como las colondrinas Para otras tierras yo tuve que emigrar Quería triunfar Y no fue fácil triunfar en tierra ajena Y con orgullo hoy les quiero recordar Que un mexicano se la rifa donde quiera Porque es gallo de adeveras Y del norte no se podría rajar Y va Sabinas porque México es Sabinas Bajo el cielo de Sabinas Una estrella me dio su corazón Cuando yo muera me sobran las colondrinas Y me entierren en Sabinas En Sabinas Hidalgo Nuevo León Como recuerdo tus calles y tu plaza Y el ojo de agua donde aprendí a nadar Tus madrugadas y aquellas serenatas Que con la raza solíamos llevar Como olvidar Y como a muchos que lejos de su patria Con la distancia aprendieron a querer Quiero decirles que mi nido está en Sabinas Y como las colondrinas A mi nido yo tengo que volver Y va Sabinas porque México es Sabinas Bajo el cielo de Sabinas Una estrella me dio su corazón Cuando yo muera me tocan las colondrinas Y me entierren en Sabinas En Sabinas Hidalgo Nuevo León ¡Horos patrillo! ¡Horos patrillos! ¡Horos patrillos! ¡Horos patrillo! ¡Horos patrillo! ¡Horos patrillo! ¡Horos patrillo! Eran las seis de la tarde Como que quería hacer aire Cuando yo me despedí Con mi maleta en la mano Yo joven e ilusionado Me disponía a partir Mi madre estaba a mi lado, me abraza casi llorando y yo me sentí a morir Me dijo no tengas miedo, tú vete, yo aquí te espero, ve y busca tu porvenir Difícil situación para un ranchero, que tuvo que abandonar el sombrero Ponerse a hablar inglés, con la bola de cueros, torear la migra para ganar dinero Pero estos tiempos malos ya se fueron, hoy tengo todo, le doy gracias al cielo Tengo a mi madre, a una mujer que quiero, y sigo siendo, para mi orgullo, de corazón ranchero Un saludo para todos los compas de la Unión Americana, Chicago, Los Ángeles y San Antonio Desde acá de Trinzapotra, Moreno Y así pasaron los años, antes crucé el río Bravo, cosa que fácil no fue Pero también fui mojado, poco después fui emigrado, fue algo que no olvidaré Mi nombre es Chava Romero, nacido allá por un cerro, en tierras de mineral Estado de Zacatecas, de Juchipila, muy cerca, a un lado de Contitla Difícil situación para un ranchero, que tuvo que abandonar el sombrero Ponerse a hablar inglés, con la bola de cueros, torear la migra para ganar dinero Pero esos tiempos malos ya se fueron, hoy tengo todo, le doy gracias al cielo Tengo a mi madre, y a una mujer que quiero, y sigo siendo, para mi orgullo, de corazón ranchero ¡Hora, patrillo! 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 de dulzura, por ejemplo se le ve pasando tranquilamente, con esa seguridad que ha engañado a tanta gente, con esa máscara blanca que le da un aire decente, nadie ha podido con él, en su lomo hay dinamita, que alguien le hace volar, lo sacude y se lo quita, y en los reparos no más, a tragar volvón le invita, a todos los contadores hay de baloncitos patas, con su cara de ternura. Nadie ha podido con él, ese toro tiene estilo, que empresas son de juzgado, deben de acordar y amigos, campeonatos se ha llevado, de eso ustedes son testigos, lo mejor de la región del caribe o necesario, de los jinetes terrorretos, sudor y calvario, su hogar es el agua cerca del licenciado vicario, nadie ha podido con él, en su lomo hay dinamita, que alguien le hace a volar, lo sacude y se lo quita, y en los reparos no más, a tragar volvón le invita. Música Música Estás enamorada, muy enamorada De un amigo mío Pero tú no sabes que yo a ti te quiero mucho, mucho más Un día sin querer Yo de ti me enamoré Y desde ese día no vivo más No sé por qué la vida Siempre ha de jugar con un cariño así No estoy soñando Tú eres tan real y no eres para mí Tú sé que sustituiré Más tengo que esperar A que tú un día me mires a mí Tendré que procurar Tenerte que olvidar Sé que estás enamorada Muy enamorada De un amigo mío Estás enamorada Muy enamorada De un amigo mío No sé por qué la vida Siempre ha de jugar con un cariño así No estoy soñando No estoy soñando Tú eres tan real y no eres para mí Yo sé que sufriré Yo sé que sufriré Sé que estás enamorada De un amigo mío No estoy soñando Así no se hubieran visto, estábamos ahí sentados frente a frente No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco Y todo no se usaba risa como a dos tontos Y yo que no veía la hora, de tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así Te amo, ya que no es tan fácil de decir Y decirnos lo que siento con estas palabras De pronto nos oyó el silencio, y nos miramos fijamente uno al otro Con tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré ¿Qué estás jurando? Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así Te amo, ya que no es tan fácil de decir Y decirnos lo que siento con estas palabras Te amo, desde el primer momento en que te vi Hace tiempo te buscaba, ya te imaginaba así Te amo, ya que no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo, te amo Quiero dormir cansado Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir cansado Quiero dormir cansado Y no despertar llorando Con la pena de no verte Quiero dormir cansado Quiero dormir cansado Y no despertar jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado Porque estoy enamorado No quiero vivir cansado No quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas Que yo sigo enamorado Música 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 Ya mañana sé que esta canción tendrás que escuchar en la radio sonar Pensarás que tu orgullo maldito me hizo llorar De tanto esperar pero no llores y sientes por dentro que duele el amor Cuando escuches esta canción recordarás los momentos más felices que vivimos Y entonces llorarás como yo lloré por día por día Entonces vas a ver lo que vale un gran amor Y entonces llorarás y de mí te acordarás Esta es la última canción que canto para ti Me cansé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez viendo tu otra y tú me ves Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Hazte la cuenta que para ti no soy aquel Quiero gozar la vida viviendo a mi manera Sin ofender a nadie queriendo a quien me quiera No vayan a pensar que soy un par y aún cualquiera Yo siempre supe dar y recibir de igual manera No sé cuánto he querido ni cuánto me quisieron No sé cuánto he mentido ni cuánto me mintieron Si un día pedí perdón y su perdón no fue sincero Hoy deben de saber que perdonando que el primero Si me quisieron bien o me quisieron mal Como me hayan querido sentir muy bonito Seguirme hace llorar, a ti me va a reír Y si nadie me quiere, me quiero yo solito No sé cuánto he perdido ni sé cuánto me queda Voy a seguir jugando, la vida es una apuesta Voy a jugar mi resto a la vida mientras tenga Y mi oportunidad aprovecharla cuando venga Y aunque no están mis planes si un día me muriera Solo quiero en mi tumba una lágrima sincera Quiero que me recuerden como en vida siempre fuera No quiero que alguien diga se murió y tan bueno que era Si me hicieron bien o me hicieron mal Como me hayan querido sentir muy bonito Si alguien me hace llorar, a ti me va a reír Y si nadie me quiere, me quiero yo solito Esto va para Tilsapotla Morelos De sus amigos, de la banda Contrillo